Muerte, tu vestido fue Jesús, y su amor no fue apagado por la arena de la cruz. Y levantó, se levantó, a sus alemas levantó, y sus cuates y gloriosos a los cielos asentió. En las aguas de los frutos, hoy confieso yo, mi fe, que tu Cristo me ha salvado, y en tu amor me gozaré. En las aguas de los frutos, hoy confieso yo, mi fe, y en tu amor me gozaré. Rosana, en esta mañana tu abuso a su lugar, y para descargar a todos los frutos, hoy confieso yo, y ten presente que de aquí para atrás, todo lo que haya podido pasar, el Señor que ha sido perdido, y te dice, Rosana, que aquí en adelante es una persona nueva, una nueva criatura. Y el acoso malo va a decir, de modo que si el mundo venga un nuevo pueblo, la criatura es, las cosas que la pasaron, ahora no hace noches nuevas. Y por esa creación es el Señor de los frutos, y para el terreno de los frutos, como un compromiso de los frutos, el padre de los frutos, el padre de los frutos. y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno de los frutos, el padre de los frutos, y para el terreno 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 de los frutos, Y ahora sí, ayúdale, 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 bravo, bravo.